El éxito en la vida nunca llega solo Encontrar un amor en los carnavales Es tan lindo el amor en los carnavales Comienza con una mirada Se siente con un beso Y se acaba con una lágrima Con un nuevo estilo Los hermanitos casas Nuevamente Para ti Perú ¡Báilamos ya! ¡Báilamos ya! ¡Saltando ya! Con las hermanitas casas Vicky y Mario Rí Chicas y lindas Y siempre Con los imparables Te acompaño Todos bailando, bailando Todos sentando, sentando Tomaré y cantaré por tu amor Yo me quedaré solita Tomaré y cantaré por tu amor Yo me quedaré solita Solo yo sé, yo lloraré, voy a olvidarte Solo yo sé, yo sufriré, voy a olvidarte Tomaré y cantaré por tu amor Yo me quedaré solito Yo me quedaré solito Solo yo sé que voy a llorar, voy a olvidarte Solo yo sé que voy a sufrir, voy a olvidarte Sufriré, voy a olvidarte Sufrir grato Al verme Tengo otros brazos Vamos juntos Vamos juntos Y para la mamilla Fuma Fuma Fumacomero Siempre Más allá de mi cariño, puedes tener mil amores Más allá de mi camino, puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores, eso no importa Puedes tener mil amores, eso no importa Si quieres eso, chinita, se hará como tú quieras Si quieres eso, chinita, se hará como tú quieras Me alejaré, me marcharé, lejos de tu lado Me alejaré, me marcharé, lejos de tu vida Me marcharé, no llores cuando me vayas Porque cuando yo me voy, me voy para siempre Ya lo verás, ya lo verás Aguascal con Serpentina Rocky, Jorge, un capi ¡Muévete, muévete, muévete ya! Todos saltando, saltando, todos bailando, bailando Todos saltando, saltando, los carnavales y señores ¡Sola, solita, solterita! Así se vive mucho mejor ¡Sola, solita, solterita! Así se vive mucho mejor ¿Para qué quiero casarme? Pudiendo gozar de la vida ¿Para qué quiero casarme? Pudiendo gozar de la vida ¡Sola, solita, solita, solita! ¡Sola, solita, ni si aguantin! ¡Solterita! Así es chihuahua en viquicha ¡Ay, ay, ay! Sola, solita, ni si aguantin ¡Solita! Así es chihuahua en lucicha ¡Entón, eso! Ayer te he visto en la calle Agarraditos de la mano ¡Mentira! Ayer te he visto en la calle Calando a tus hijitos ¡La otra será! ¡Ja, ja, ay! Para ti Mala es querida Eulokia Mata Felipe Cascamaita Corazgo Mayo ¡En Pomacanchi está! ¡Radio Megaesperio! ¡Titer número uno! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Y todos bailando carnavales! ¡Con salmos de mercina! ¡A ti mami! ¡Apégate! 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 Se me tiene, se me tiene Se me tiene, se me tiene ¡Apégate conmigo! ¡Apégate! ¡La alegría fue! ¡Bye, bye!